Borràs ha propuesto a Aragonés como candidato a la presidencia de la Generalitat a pesar de no tener cerrado el voto de Junts per Cat. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña necesita confirmar el apoyo de los de Puigdemont antes del viernes para evitar una segunda votación el martes. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha propuesto este miércoles al candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat. He constatat que el candidat amb més possibilitats de resultar investit president de la Generalitat de Cataluña es el diputat Pere Aragonés y García. Lo ha anunciado en una comparecencia desde el despacho de audiencias de la Cámara Catalana después de haber finalizado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, por lo que Aragonés se someterá al primer intento para ser investido en el pleno de este viernes. El candidato republicano llegará a este primer debate de investiduras y los votos garantizados para ser presidente, ya que Junts ha advertido este mismo miércoles de que todavía no hay un acuerdo con ERC y que previsiblemente la elección de Aragonés no tirará adelante el viernes, mientras que las bases de la CUP decidirán entre miércoles y jueves su posicionamiento tras el acuerdo que han alcanzado.